El Club Nueva Estrellas de Barranca Bermeja es una escuela deportiva de patinaje, caracterizada por enseñar los ejercicios básicos de este deporte en los niños y niñas del Barro Gaitán, Comuna 3 del Distrito, y a su vez busca fomentar a la comunidad juvenil de este sector a practicar este deporte que combina elementos técnicos con artísticos sobre patines de eje. Comandados por el profesor, Eduard Pedraza Tavares, quien día a día se esmera con el objetivo de formar a los futuros deportistas de esta actividad deportiva. Reunidos con varios profesores, iniciamos un programa que se llama Patinaje en las Comunas. El objetivo es rescatar semillero, porque la mayoría de niños, por el problema de que los papás trabajan y no tienen tiempo de llevarlo a la pista de patinaje, entonces nosotros estamos yendo a los barrios y estamos dando las clases de patinaje. Y gracias a Dios que con ese programa hemos rescatado muchos semilleros. Pedraza Tavares dio a conocer sobre los campeonatos a disputar para sus dirigidos. Hace poco tuvimos una competencia aquí en Barranca Bermeja y ellos ya se están preparando. Primero que todo, la escuela que yo tengo es nueva, nosotros iniciamos desde el año pasado, agosto desde el año pasado hasta la fecha. Y son niños que están empezando un proceso desde escuelita hasta ahorita, que ya están un poco más avanzados, están más sueltos. Y ahorita, a mediados del otro mes, creo que va a haber competencia otra vez en Barranca Bermeja y nos estamos preparando para esa competencia. Conjuntamente, Eduard Pedraza, al entrenar las categorías de pequeñines y avanzados, nos comentó sobre la metodología de entrenamiento que implementa con sus pupilos. Bueno, nosotros estamos haciendo un programa como los niños están ahorita preparándose, estamos trabajando día por medio, o sea, martes, jueves y sábado. Tenemos dos grupos, tenemos un grupo de pequeñines donde hay niños de tres añitos hasta los siete y tenemos el grupo de avanzados que están niños de ocho años en adelante. Por último, dejó un mensaje de invitación para los barranqueños. Sí, queremos invitar a todo el que se quiera vincular a este nuevo proceso que se llama Escuela Nueva Estrella Barranca Bermeja. Aquí van a aprender sobre el patinaje, van a aprender la parte teórica, las básicas y van a prepararse a nivel competitivo porque nosotros no solamente somos escuelas de formación, sino también somos competitivas también. y aquí la mayoría de niños que tengo yo ya están preparados y estamos esperando las competencias con ansia para representar a nuestra Barranca Bermeja. Esta institución de patinaje seguirá en miras de competir a un nivel eficaz en los torneos locales, nacionales e internacionales, dejando el nombre de este sector en lo más alto en materia deportiva.